¡Hola! Somos Blue Boys. ¡Woo! ¡Hola chicos! Estamos con Bastian y con Sebastián, aquí de Blue Boys, en Concemania.cl Y les quiero preguntar, chicos, más o menos, ¿cuándo empezaron? ¿De qué se trata? ¿No nos dejaron sin...? Bueno, personalmente nosotros somos Blue Boys. Hacemos tributo al grupo, quizás, que más te ganan hace, que es Super Junior. Y también hacemos arte el tema de todo lo que es equipo en general. Eso es lo que nosotros como que vimos. Llevamos más o menos 2 a 3 años en esto. En esto hemos venido más de... ¿cuánto? ¿Cinco? Hacemos ya. Sí, esta es como la sexta vez que venimos a Conce. ¿Y dónde son? De Santiago. ¡Ah, son de Santiago! ¡Qué buena onda! ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Cómo dijeron, oh, yo quiero bailar y quiero invitar a...? Super Junior. Super Junior. Pues ellos mismos, creo yo. O sea, somos sacáticos de Super Junior. Y la verdad es que todo lo que hacemos es por ellos. Y, onda, como nos gusta ese grupo, queremos irnos por ese lado. Claro, mostrar así como, darle a la gente, mostrar lo que nos gusta, los temas que me hagan ellos. Y hacer que sea un bomba acá, porque a nosotros nos gusta que a todos nos guste. ¡Qué buena onda! ¿Y quién empezó este grupo? ¿Cómo se conocieron? Eh, yo lo empecé. O sea, claro, yo tuve como la idea y fui ahí reclutando de a poco a todos los chicos del grupo. Y después, entonces, fuimos avanzando, avanzando, hasta llegar a lo que eso mueve. ¡Qué buena onda! O sea, es un tremendo lucro que estén, hace tres años juntos y que sigan haciendo lo que les gusta. O sea, un montón es fantástico. Funciona. Si el año viene... Es la idea, es la idea. ¿Tienen algún... ¿Tienen algún spoiler de lo que van a hacer hoy día? ¿Qué van a lanzar? ¿Qué van a bailar? ¿Qué van a ofrecer? Eh, podemos decir que hoy día viene el especial Girly de Blue Voice, que es como como una parodia a temas como de niñas del clip pop. ¡Qué entretes! Y también obviamente con Supergirl, que es lo que siempre hacen. ¡Qué buena onda! Y no les da, no sé, vergüenza o quizás un poco los prejuicios de la gente, porque no es como muy... No es como lo que se ve siempre a quien pase, por lo menos. Es que yo creo que... no, porque eso es lo que nos hace quizás destacar contra otros grupos, que no hay que tener vergüenza. O sea, nosotros tenemos quizás los blues, que hay que hacer parecido a los asiáticos y todo eso. Y los temas los hacemos siempre como igual, con respeto y todo, para montar un buen show, más que nada. ¡Qué buena onda! Muchos chicos, los vamos a estar viendo ahí, animando, bailando con todos. ¡Oye, un pasito de baile! ¡Eso! ¡Un pasito de baile! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, cortito, y que la Lore también baile, eh. Ya, enseño a bailar. Ya, ya, ya. Ya este, Mr. Simple. Ya, ya. Para Mr. Simple. Ya? Ya. Ya, ya. De nuevo. Ya. Un, dos, tres. Para Mr. Simple. ¡Ay! ¡Eso! ¡Gracias! Esto es Oso.cl, chicos. Y se tienen que ver asi mismo ahí en la página de mañana. Ahí vamos a ver. Gracias por ver el video